No tengo casa frente a char, ni un atendido No tengo una más cerca, ni una mansión No tengo un tarro europeo, tampoco tengo dinero Pero yo sí, 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 sí Esta noche vamos a romper, yo quiero estar contigo Y aunque no deje apagatar, yo quiero estar contigo No me importa lo material, yo quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien No importa que la gente sepa que soy del barrio Del lado tundo yo me siento como un millonario No existe la palabra pobre, ni diccionario Pero me tiene que asustar tal como sos Seguimos el barcelón Todavía de flow, yo sí que estoy viendo el son Vétele esa somba, te guíe de guetón 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 Tengo todos los estilos, papi, cual tú quieres Vétele esa somba, te guíe de guetón Vétele esa somba, te guíe de guetón